El viernes 4 y el sábado 5 de agosto se celebra en la Labrinha Grande las Veladas de Blanco. Estas jornadas que este año traen consigo novedades han sido presentadas por la Concejalía de Fiestas y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga. El Ayuntamiento acomete labores de mantenimiento en distintos centros escolares, como el Picasso o el Salvador González Cantos, unos trabajos que se desarrollan tradicionalmente en verano, aprovechando las vacaciones escolares. El Ayuntamiento de Junquera dedica este año su actividad de senderismo con luna llena a la Asociación a la Orina Unsi por la Vida. Se trata de una actividad benéfica que cumple su octava edición y que tendrá lugar el 1 de agosto. Todas las entradas están agotadas para el pregón del Día de la Virgen 2023, que ofrecerá mañana viernes por la noche Francisco Albarracín en la Biblioteca Municipal. La Escuela Infantil Municipal celebra el fin de curso con su habitual evento en la Biblioteca Municipal, un espectáculo protagonizado por los niños con la asistencia de sus familiares, que este año ha contado con temática disco. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es jueves 27 de julio. La Concejalía de Fiestas presenta, junto a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga, las Veladas de Blanco. El viernes 4 y el sábado 5 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de unas jornadas que este año cuentan con varias novedades. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, junto a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga, ha organizado un año más las Veladas de Blanco. Ayer se presentó el cartel de este evento, que tendrá lugar el viernes 4 y sábado 5 de agosto, y que en 2023 cuenta con varias novedades. Una de las novedades más importantes es que no se van a hacer los conciertos estáticos que se venían haciendo, que se situaban en diferentes puntos, sino que las actividades musicales van a ser dinámicas por todos los bares del Camino de Málaga, para que casi todos los que participan puedan tener la misma implicación y la misma repercusión, tanto unos como otros. Una batucada y una charanga pondrán el ritmo ambos días para que los vecinos y visitantes disfruten en un divertido ambiente. También vamos a tener actividades de animación, pasacalles y animación infantil, y que estos van a ser puestecitos estáticos que van a estar repartidos a lo largo del Camino de Málaga, donde los pequeños podrán hacer manualidades, pintacaras, glitter, y la verdad es que lo van a pasar muy, muy bien en esta Veladas en Blanco, si participáis y venís a conocerla. De esta forma, desde los más pequeños hasta los más grandes encontrarán la forma de disfrutar. La verdad es que es un evento que es muy familiar y conseguimos que el Camino de Málaga tenga un muy buen ambiente y conseguir que la gente se quede en el pueblo, porque es verdad que en verano todo el mundo tiende a salir fuera, pues el objetivo es que la gente este año, en esta Veladas, se quede en el pueblo y salga por el Camino de Málaga y disfrute de todos los establecimientos que tenemos. Y es que la Avenida Gerald Brennan, conocida como el Camino de Málaga, es el centro neurálgico de Alaurín el Grande, especialmente durante los fines de semana. Y los días 4 y 5 se vestirá de blanco para hacer disfrutar a los vecinos y visitantes, además de con su amplia oferta gastronómica, con los espectáculos y con las sorpresas preparadas. Invitamos a que vengan todos, todos los locales que participamos en el evento haremos promociones especiales para todo lo que venga de blanco y eso, y habrá regalos y habrá muchas cosas, y la verdad que lo pasaremos bastante bien. Un esfuerzo que el Ayuntamiento y el sector hostelero y comercial del municipio realizan con el objetivo de que los vecinos disfruten de veladas de ocio sin necesidad de desplazarse, y de que los visitantes conozcan y tengan un buen recuerdo de Alaurín. Nosotros esta jornada tenemos abierta a todas aquellas personas que quieran participar de ellas, conocerlas y pasar un rato agradable, sobre todo a los vecinos de Alaurín el Grande y a aquellos vecinos de Villafranco del Guadalhorce, que no olvidemos, que forman parte del día a día de este municipio y nosotros queremos que vengan, que participen, que lo disfruten, porque está hecho para todos los habitantes de Alaurín el Grande y, como digo, esto los incluye especialmente a ellos, y luego a los vecinos de otros municipios cercanos, de Cártama, de la Torre de Coín, todas aquellas personas que quieran conocer las veladas en blanco de Alaurín el Grande. Ya pueden ir buscando ropa blanca para disfrutar de estas veladas. Como cada verano, el Ayuntamiento aprovecha el periodo de vacaciones escolares para cometer mejoras en los centros educativos. Este plan de mejoras abarca a todos los colegios del municipio. Como cada año en el periodo estival, la Concejalía de Servicios Operativos y la de Educación se coordinan para la puesta a punto de los centros educativos de Alaurín el Grande y Villafranco de cara al nuevo curso. Pues desde la Concejalía de Educación, como ya llevo diciendo durante toda esta semana, para mí es prioritario que los niños estén en un entorno donde estén seguros y donde puedan ellos recibir sus clases con la mayor seguridad posible. Es por ello que durante junio y julio, la Concejalía de Educación Maribel Plaza, junto a los directores y directoras de los centros, ha elaborado un plan de necesidades. Las actuaciones han empezado por el Colegio Pablo Ruiz Picasso, la parte de obra está ya terminada, ahora pasamos aquí al Colegio González Canto y luego ya entrarán los fontaneros, pintores y electricistas, terminando con las limpiadoras y fumigando los colegios para que caiga a septiembre del curso que empieza ahora, estén todos los colegios en condiciones para que los niños puedan impartir las clases. Pero estos trabajos no se reducen únicamente a las labores que por el momento se están acometiendo. También se contempla dentro de este plan de actuaciones el mantenimiento de ventanas, persianas, puertas, plan de sombras... Eso también necesita que se arregle, pero que es un presupuesto mucho más elevado, entonces no lo podemos hacer todos, pero sí hemos hecho un plan para que todo lo que se pueda hacer en este final de 2023 se lleve a cabo, después tendremos actuaciones que se van a llevar a cabo durante el año 2024 y por último algunas durante 2025, por lo costosas que son. De esta forma los colegios de Alaurín, que ya son antiguos, podrían verse mejorados completamente en un par de años con estos planes del Ayuntamiento y también con la colaboración de la Junta de Andalucía en los temas de su competencia. Cualquier cosa que sea edificación nueva, que también necesitan los colegios porque, por ejemplo, no tienen almacén para guardar las mesas, las sillas, entonces eso tendremos que hablarlo con la Junta de Andalucía y si por una parte los colegios lo hacen y por otra parte desde el Ayuntamiento también hacemos los informes oportunos, yo creo que en un par de años tendremos todos los colegios en las mejores condiciones posibles. Ese es uno de los principales propósitos que la Concejalía de Educación persigue y en el que ya está trabajando, estos meses aprovechando la ausencia del alumnado con el mantenimiento de los centros. Un Si por la Vida continúa expandiendo su alcance por la provincia, especialmente por las comarcas del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. En esta última ya han sido varias las iniciativas que se han desarrollado en beneficio de la Asociación a la Urina. Y para este verano una más, la Caminata Nocturna de Yunquera. El Ayuntamiento de Yunquera dedica este año su Caminata Nocturna a Un Si por la Vida, en la que será su octava edición. Tendrá lugar el próximo martes 1 de agosto. Desde hace años el Ayuntamiento de Yunquera y Un Si por la Vida tienen un convenio de colaboración para que los pacientes oncológicos reciban atención psicológica, fisioterapia y otras terapias, tanto en la localidad como a través de videollamadas. Es por eso que el Ayuntamiento de Yunquera esta vez ha organizado una caminata en beneficio de Un Si por la Vida. Habrá un maravilloso paseo senderista por todos los montes del alrededor a Yunquera. El Ayuntamiento de Yunquera ha querido colaborar con nosotros, con nuestra asociación, ya que llevamos años trabajando de manera conjunta, pues en esta ocasión se hace esta ruta senderista en colaboración con Un Si por la Vida. En la comarca de la Sierra de las Nieves, Un Si por la Vida atiende a pacientes oncológicos. En el punto de partida de esta caminata, desde las ocho de la tarde habrá un puesto solidario de camisetas, pulseras y otros detalles, que se podrán adquirir con donativos. La salida de la ruta está prevista para las nueve y cuarto de la noche. El recorrido son ocho kilómetros, pero es un camino que se hace fácilmente, entonces puede ser perfectamente una caminata familiar. Pueden ir personas que estén en proceso oncológico, niños, personas mayores. Es importante que os ayudéis de una linterna o un frontal para el recorrido, porque la ida será de día, pero la vuelta ya sí habrá caído la noche. Las inscripciones son gratuitas y pueden participar todas las personas interesadas. El punto de encuentro en Ñunquera será la zona de los arbolitos y el itinerario llevará hasta la ermita de Porticate y regreso con tiempo libre para el descanso junto a la iglesia. La organización aconseja que cada participante acuda con su propio habituallamiento de agua, fruta y bocadillo para reponer fuerzas en el descanso. Para aquellas personas que salgan desde Alaurín, Un Si por la Vida propone la posibilidad de compartir traslado desde la sede. Aquellos asistentes que vayan desde Alaurín el Grande, el punto de encuentro será a las 7 de la tarde en la puerta de la sede. Cada uno irá en su propio coche, pero si lo deseáis podemos organizarlos en los coches para no ir con muchos vehículos. En el evento colaboran también la Agrupación de Protección Civil y el Club BTT, ambos de Yunquera. Vamos a hablar ahora del Día de la Virgen 2023. San Francisco Albarracín pronunciará el pregón en honor a la patrona de Alaurín mañana a las 9 de la noche en la Biblioteca Municipal. Todas las entradas están agotadas. Cada verano, la hermandad de Nuestra Señora de Gracia intensifica sus actividades. Ya tuvieron la presentación del cartel anunciador de la festividad de la patrona el pasado sábado. Entre el lunes y el miércoles de esta semana, efectuaron el tallaje necesario para medir la altura del hombro de los portadores y portadoras con la intención de que procesionen ordenados. El trono irá completo con cerca de 90 quintos y quintas confirmados. Y mañana llegará uno de los momentos más especiales para la hermandad con el pregón de gloria del Día de la Virgen 2023 que ofrecerá Francisco Albarracín a las 9 de la noche en la Biblioteca Municipal. La expectación es máxima ya que todas las entradas están agotadas. Un pregón con el que Francisco Albarracín transmitirá el cariño de todo un pueblo a la Virgen de Gracia. Nos vamos ahora hasta la piscina municipal de cara a la nueva temporada que está siendo magnífica con 650 plazas reservadas de las 700 creadas. Están todos los grupos cerrados menos natación para adultos de 9 a 10 de la noche y también las clases de natación matutinas. A Laurín el Grande tenía ganas de natación, algo que queda claro viendo las cifras registradas en la primera semana de la apertura de las inscripciones generales. Entre los usuarios nuevos y los que tenían alguna mensualidad pagada antes del cierre de la piscina suman 650 plazas ocupadas. Así que ya solo quedan 50 vacantes que se reparten entre el grupo de adultos de 9 a 10 de la noche y los que hay en horario de mañana de lunes a viernes, adultos de 8 y media a 10 y media y mayores de 10 y media a 11 y media. El nado libre quedará reservado de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Desde la piscina cubierta animan a los alaurinos a reservar plaza o apuntarse en lista de espera ya que posiblemente les permitiría entrar pronto en algunos de los grupos. Para ello solo tienen que acudir a las instalaciones de la piscina municipal. Allí hasta el próximo 11 de agosto, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, los interesados podrán formalizar su inscripción. La nueva campaña de natación de invierno arrancará el 4 de septiembre. Y con el final de julio llegan las vacaciones en las guarderías. La Escuela Infantil Municipal celebró ayer su habitual acto de fin de curso con un evento con las familias en el que los pequeños subieron al escenario de la biblioteca. En esta ocasión con la temática disco. La Escuela Municipal Infantil celebró ayer en la biblioteca su habitual evento de fin de curso que como en anteriores ocasiones se dividió en dos turnos para posibilitar la asistencia del mayor número de familiares posible. La temática elegida tenía que ver con la música, una fiesta disco. El evento se dividió en dos turnos según la edad de los niños. Pues el acto como nuestra Escuela Infantil es bastante grande pues preferimos organizarlo en dos turnos para que la fiesta salga lo mejor posible y que el mayor número de miembros de la unidad familiar puedan venir a ver a los niños y niñas a la fiesta y que también la fiesta no se alargue demasiado. Se trata cada verano de una ocasión especial para la escuela. Un evento que preparan con antelación y en la que los niños y niñas participan activamente dentro de sus posibilidades. Llevamos ya alrededor de un mes y medio preparando un baile por aula y a los niños pues evidentemente les gusta mucho bailar y esperan con ansias que llegue este día muy contento porque es un día súper especial en el que están con sus amiguitos, con sus seños, sus familias vienen a verlos. Hay algunos que se ponen más nerviosillos, que se echan a llorar, pero bueno, la mayoría lo disfrutan mucho y nosotros también lo disfrutamos muchísimo junto a ellos. Es también el acto de graduación de la guardería para los niños que en septiembre empiezan el colegio. Es una etapa que finaliza, son unos niños que ya empezamos a ver menos y que pues echan a volar hacia otra etapa diferente de su educación. Entonces a ellos, tanto a nuestros niños como a su familia, decirles que los vamos a echar muchísimo de menos, que los queremos muchísimo y que ellos siempre van a ocupar una parte de nuestro corazón y que nuestra escuela infantil siempre será su escuela. La Concejalía de Educación pone en valor la dedicación del equipo de la escuela para celebrar este acto y también el disfrute de las familias en este día. Para mí es una alegría estar hoy aquí para compartir estos momentos de tanta ilusión para los padres, sobre todo, porque disfrutan de ver cómo sus hijos van creciendo, sanos, felices y van pasando a la siguiente etapa, celebrando como siempre el buen hacer de la educación que es el fundamento de la sociedad en la que vivimos. Y es que tanto las educadoras como las familias y, por supuesto, los más pequeños, se despiden de esta animada manera y celebran entre sonrisas, bailes y algún que otro llanto la llegada de agosto. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Tras el respiro que han dado los termómetros hoy, mañana volverán a subir las temperaturas. Se esperan unos 25 grados a primera hora de la mañana, alcanzarán los 37 por la tarde y unos 31 grados cuando entre la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos algunas de las fotos que ustedes nos han hecho llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. ¡Gracias! ¡Gracias! Los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado en este informativo. El viernes 4 y el sábado 5 de agosto se celebran en la Labrinha Grande las Veladas de Blanco. Estas jornadas, que este año traen consigo novedades, han sido presentadas por la Concejalía de Fiestas y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga. El Ayuntamiento acomete labores de mantenimiento en distintos centros escolares, como el Picasso o el Salvador González Cantos, unos trabajos que se desarrollan tradicionalmente en verano, aprovechando las vacaciones escolares. El Ayuntamiento de Junquera dedica este año su actividad de senderismo con luna llena a la Asociación a la Orina Unsi por la Vida. Se trata de una actividad benéfica que cumple su octava edición y que tendrá lugar el 1 de agosto. Todas las entradas están agotadas para el pregón del Día de la Virgen 2023, que ofrecerá mañana viernes por la noche Francisco Albarracín en la Biblioteca Municipal. La Escuela Infantil Municipal celebra el fin de curso con su habitual evento en la Biblioteca Municipal, un espectáculo protagonizado por los niños con la asistencia de sus familiares, que este año ha contado con temática disco. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y también en la aplicación móvil. Mañana más en una nueva edición de Noticias ATV. Ahora les vamos a dejar con imágenes de ese acto de graduación, fiesta de fin de curso de la Escuela Infantil Municipal. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.